Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63, nos dice la Escritura, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y estas palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.